esta comedia changuita por ir a ayer yo presente aquí un vídeo de Shakira haciendo el vídeo de Shakira lo que pusimos ayer pero después de eso pusimos otro vamos vamos a ver vamos a ver lo que lo que lo que se puso aquí ayer vamos a ver ese fue lo que se puso la gente empezaba a llamar usted com al Pero usted le ha faltado el respeto a mucha gente de Colombia, del Líbano, que ellas dicen que eso, de eso Shakira, que no es nada que ver con el pavo, que aparente y alegadamente eso se llama el grito de sagruta, algo así. Y dice que en Líbano existe un grito tradicional que se llama así, sagruta, el cual es conocido por ser como una expresión, Rocky, de alegría y celebración, que es muy común en las bodas de Medio Oriente. Pero yo nunca había visto, por ejemplo, que J Balvin es colombiano, yo nunca lo he visto, pero por ejemplo, que a Juárez. Lo que pasa es que dicen que Shakira, el papá de Shakira, que es libanés, y que en el Líbano, allá pues se hace mucho eso. Y entonces la gente dice, pero comay, usted que tiene que pedir disculpas, yo le tengo que pedir disculpas a nadie, señoras y señores, eso nosotros lo conocemos como el grito del pavo. Si en el Líbano se conoce como el grito de Victoria, lo que sea, no sé, déjame ver un video de ella del Líbano, déjame ver, de algunas damas allá en el Líbano. Desde niño no, que... Miren, eso es lo que hacen allá. Eso es lo que hacen allá. Yo no tengo diferencias de Shakira porque, si te fijas, este es con la lengua más izquierda de la boca. El de Shakira es la más buena. Dejeste venir. ¿Rocky no? ¿Rocky no va a seguir, no va a seguir? Mira, Rocky, yo creo que antes que yo tirara eso aquí ayer, ya había un meme por ahí, de video, de... Vamos, vamos a verlo con Bad Bunny, déjame verlo, déjame ver el de Bad Bunny con Shakira. A ver, un meme por... ¡Vamos! Mira lo... ¡Vamos! 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 Yo ya no había visto. ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, yo me completo ahí, mira ahí... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es lo mejor! Yo no había visto eso, lo más... Sí, no había visto eso... Sí, 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 sí. Bueno, tú, ya... Tres, ángelos. ¡Ay, mi composa! ¡Ay! ¡Que increíble! ¡Eh! Y ahora viene el conindo, mira! Viene el conindo. ¿Sabes? Te veo aquí también. ¡Vamos! 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 así que señoras y señores hay que tomarse la vida no puede ser serio por la línea esto no es una cosa para hacerle daño a nadie claro, claro pero perece, pero ahora fue ahora fue bueno señoras y señores